hola qué tal hoy os enseño un nuevo libro de firmas para boda como veis está hecho con papeles muy bonitos así bastante románticos en tonos azules azul turquesa diría yo he puesto sus nombres y eman el dos alrededor las mariposas como veis están en relieve hay que enfoque bien le he puesto una puntilla un detallito y bueno placitos en la encuadernación por la parte de atrás es liso pero bueno le he puesto una tira haciendo juego con el mismo papel al abrirlo lo que tenemos es un bolsillo para guardar cosas aquí un recuerdo el menú la invitación un cd y ya una primera hoja con una dedicatoria empresa que en esta ocasión pues la he decorado con el sello de la bicicleta he troquelado todos los bordes de las hojas firmas y ya pasamos a las hojas para firmas este es un libro únicamente para firmas tiene la pluma y en la trasera cada cinco hojas está este sello mi lugar favorito es contigo pone parece muy dulce muy romántico y bueno y este es el libro de firmas tiene unos papeles de un blanco muy bonito y además son muy tienen bastante gramaje el resultado es muy muy fino muy elegante me ha gustado muchísimo hacer este libro de firmas y nos vemos en el siguiente vídeo chao ya está listo y nos vemos en el próximo vídeo es un próximo vídeo dame